hola amigos sean bienvenidos nuevamente pues a un vídeo más aquí pues están igual que yo bueno como están ya estoy aquí esperando que que den la comida que pasó tío que palabras tío esperando que salga el compañero que se va a poner el traje el traje típico y que nos dé por la boca porque le va a dar un beso que por la boca bueno ahí está también morelia y también se vino noemi pues ahí cuando vimos ya venía a una parrilla pero ya no queda de otra que traerla no sabía que la invitaron ahí nos venimos de chute todos gracias a dios que nos hizo la invitación mauro ya hablamos ya que la quinceañera gracias a dios que ya que no nos acordábamos pero ya que dijo es cierto pues aquí ya estamos esperando a las quinceañeras él mismo dijo porque él mismo está diciendo sí es cierto ya nos pensaba eso pero ya que él lo dijo pues es cierto es lo que todavía lo tienen lavando la ropa pero ya saben que le pasa como el tío es cierto lo cachimbea en la casa es cierto pero bueno estamos acá en la casa de Luis y realmente está bien fresco acá afuera por los árboles que hay allí al jacabe pero tardan en crecer para tío los árboles cuánto tiempo se toma como mira ese tiene como unos siete años será tío si y yo tú mira mi palito y dios ni a la rodilla me llega yo siento que ya voy a estar sentado allá de la casa mía sembramos cuatro o dos años llevan y qué tamaño están como el palito de caco ah si miren ajá si tardan bastante tardan bastante pero que no los riega día a día o no importa este bien cuando los embezcan bien puro en puro verano había que es regalo diario ajá pero ahorita que estamos en invierno solo es la voluntad de dios ajá pero si se llevan para llegar a uno de estos maños como siete años si pues es cierto pero por algo si es lujo va la sobrita es bien bonita la la de almendro y lo bueno de que cuando bota bastante basura pero para barrerlos es fácil porque las hojas son grandes no le cuesta barrer va no me cuesta es cierto en cambio la que cuesta bastante es ese palito que le llaman de parque ajá si es cierto porque las hojas son como las de caco o algo así si son bien chiquitillas y fior si hay monte a la paz llanito cuesta cuesta que salga de ahí ajá usted no tiene de eso bien hay uno ajá si es cierto hay uno y eso cuesta sacarlo del monte yo que día a día vamos a su casa y que no me había dado cuenta que bruto ajá pongale cero hay más casa de nosotros que del tío si no una vez un comentario dijo ustedes se quieren adueñar de la casa del tío no así con escuela le estamos sacando las escrituras ya para que las pase a nuestro nombre que paso tío ajá ajá no pues allá que hay bonito lugar uno que hay algo de señal dos no hay mucha bulla no pone mucha y no está lejos del centro si no está lejos del centro y está todo todo bonito usted en cambio allá donde usted yo he visto que este pone multicón ahí los muchachos que te llegan a echarte las bravas ahí cerca va usted eso sí es cierto que donde quiera hay bulla si lo que a veces afecta ahí bueno la bulla en sí no me afecta a veces lo que me molesta que yo quiero grabar un video así cuando soy en acá así por la bulla por la música no no puedo no se puede va usted porque por gusto el video pues no no lo monetiza y así no trae cuenta no puedo es cierto pero bueno vamos a mostrar un poco alrededor acá aquí se brindaron unas mejillas o globos no sé como quieran llamarle y pues allá al fondo pues está la esposa de Luis y pues sus niños que yo creo que es el niño de él ese es el niño de Luis no yo no los conozco yo no los conozco tu papá de Luis ah aquí tenemos uno temado favorito Josué 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 es hijo de Luis si y el otro que se ve también el que está jugando allá en los celulares su hermanito si 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 pues de plano una de las niñas que estaba aquí cual es la de morado o la otra es esta la de gris ah la de gris ah la de gris mmm bien ah pues que bueno tremendo Luis si mira es garañón va jajaja no hable tío porque tres tiene usted también jajaja es cierto 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 yo no porque uno llevo uno más ajá usted no tiene no tiene tremendo poder todavía no todavía no va un podercito chiquito todavía va tiene que convertirse en un garañón ahí allí hay un garañón jajaja tranquilo ya ahí está pues Luis es que estaban diciendo poniéndose el vestido estaba así así es y sin peluca si tan taran ah bueno 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 ya llegué yo por acá jajaja le dimos muchos abrazos ya pues ya está sí pero igual igual feliz cumpleaños ahí a a Luis bendiciones de que sí muchas gracias bueno que Dios les regaló otro año más de vida va y yo no lo he abrazado yo no sabe cuánto le dimos muchos abrazos pero yo creo que solo usted porque no estaba no me he hecho techo no me he hecho techo me he hecho un abrazo mi güey yo que he hecho un abrazo gracias gracias mi amigo Kelvin como le dice mi amigo bronco mi amigo bronco el caballo me dice si así hay una canción eso no es mentira esa es una canción como dice la canción ya no me acuerdo ya siquiera le doy una empujadita es mi caballo bueno Luis muchas gracias por la invitación gracias por la invitación por sus 15 años por sus 32 33 33 33 23 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 24 25 26 27 27 27 28 31 32 24 32 32 33 37 37 38 38 38 39 39 40 39 39 40 40 41 40 41 42 42 42 42 43 43 44 42 43 44 Exacto, ahorita porque le da pena por ahí, ya pronto sabrás, así que sigan aquí con la mejor noticia del día. La mejor información actual de las fuentes confiables, aquí no mentimos, solo engañamos. Qué paposo, con los títulos. Sí, sí, que desmientan los títulos. Sí, dice la Morelia, el dinero, cómo apoya ahí. Qué pasó, ya veo que usted es un sinvergüenza. Tranquilo, tío. No, pues sí, pero que no tiene vergüenza. Porque si tuviera vergüenza, no hablaría nada. Fueron sinvergüenza. Ay, Dios. Y este es su ramo, ¿de dónde le trae? Ahí está, miren, las orquídeas más conocidas como candelarias. Ah, de la montaña. Mi tío, él es el que juega allá con la anaconda. Sí, cuando salimos a las orquídeas. Yo anduve con roca. Usted es la culebra, la culebra. La culebra. Yo pensé, sí, porque como ya ve que la película de la anaconda, después fueron a traer las orquídeas. Sí, es cierto. Y solo, este sí, el hombre sí que es orquídea. Yo me traje la orquídea. Ah, sí, mire esta. ¿Y esa cómo se llama? Y la araña, la araña que mata. Estas le parecen a las chatillas, pero no. ¿Cómo se llama, mi amor? ¿Cuál? Esta, esta. ¿Chatillas? ¿Chatillas? Sí. Sí, creo que sí. Ah, pero. Ah. No son muy chatillas, vejate, son algo de la araña. ¿Qué pasó ahí? Estas son más diferentes a las otras, porque hay unas que no. Es que ¿sabe por qué la pobrecita no se parece chatilla como está colgando? Si estuvieran en el suelo, fuera ella para arriba. No, esas así son. Pero como lo tienen ahí colgada. Esas así son. Ese es el estilo de ella. Sí, pues. Hay unas que sí son así, de empiezo. O sea que no le pongan mucha tía, no que morsela. Por qué no colgada. O vejuto. ¿Qué pasó, tío? Tranquilo. O vejujito. Ah, qué pasó. Tío, tío, vejujito. En el comentario. Sí, de todo le ponen ahí. No, pues, muchachos, bienvenidos aquí a su casa, ¿saben? Todo el tiempo serán bienvenidos. Muy bien. Y también todos los amigos que nos están viendo. No le digas así al tío, porque día a día lo va a tener aquí. No importa. No importa. Bendiciones, tío. Yo todo lo que viene a mí de comida, yo no lo he hecho fuera. Pues ahí, siéntanse cómodos. Siéntanse. Siéntanse, tío. Ahí sinvergüenza. Sean sinvergüenza ahí, hombre. No te hagan pena. Sirviendo también, pues. No sé si todavía falta pan. Sí, ya. Siéntanse, siéntanse. Yo ahorita voy a casi que para finalizar el video. Para que empecemos a estar tranquilos. Ah, vale. Es para que les quería preguntar a mi esposa, pero al próximo video. Ajá, está bien, está bien. Sí, sí, cierto. Siéntanse, véanse todo. Las manos. Las manitas. Bueno, allá hay agua. En la pila hay jabón. Con el permiso. Ahí hay agua. También hay sanitarios. Si de repente quieren ir a vaciar antes de todo, ahí está también. Muy amable. Sí, como ves, toma mucho agua a uno y le dan ganas de orinar. Sí, pues ahí hay sanitario y todo. Sí, pues, muy fresco acá, pues, el lugarcito, dijo, pues, muy fresco el lugarcito. Aquí está delicioso. Gracias por la invitación nuevamente, va, y, pues, ya, en un próximo video vamos a saber más a detalle, pues, lo de la esposa de Luis, ¿verdad? Ya que, pues, ahorita vamos a finalizar, ya, pues, vamos a hacerle un par de preguntas también a la esposa de Luis, ¿verdad? Sí, está bien. Y así, pues, vamos a dejar eso hasta acá, Luis. Claro que sí. Vamos a pasar a comer y, pues, sin más que decir, nos vemos. Hasta la próxima.